La música de Amar Korte, Nino Rota, nos anuncia la llegada de la dama del espectáculo, la señora Nora Lafón. A esta compañera la conozco. Norita. Bueno, les quiero decir que estuve en las dos sesiones de Núcleo porque debían un par de sesiones y entonces las pudimos recuperar ahora. Yo vi una película más que interesante que se llama Secretos Oscuros, que realmente es una película muy emocionante, que además tiene la actuación de Marco André Grondin y de Yves Jax y está dirigida por Javier Legrón. Secretos Oscuros habla de la culpa, de muchas cosas muy graves que pueden suceder en la vida y cómo alguien puede ser ovacionado y creado mientras su hijo lo llora por todo lo que conoce de su padre. Y después, al día siguiente, fui a ver La Inmensidad, que está protagonizada por Penélope Cruz. Es una película italiana de Emanuele Crialesse, que es también muy, muy interesante porque ella es una mujer absolutamente sufrida, que sufre la tortura de su marido. Y es realmente muy, muy interesante también, una película muy dura, que ella se refugia en sus hijos y se preocupa solamente por sus hijos, y que hay uno de ellos que se percibe varón en lugar de ser mujer. Y entonces, pero la película termina con este joven que está, que por fin ha logrado su cometido, y termina protagonizando lo que él decía, cantar. Bueno, es bastante, bastante, bastante interesante. Bueno, al día siguiente... Fuerte. Es muy fuerte, es muy, muy fuerte. Es un nuevo director del cine italiano, un joven director. Sí, sí, un joven director. Bueno, lo cierto es que al día siguiente fui a la bancaria, a la sesión de Funes el Memorioso, con la participación de nuestro querido Gabriel Torres, que fue una fiesta. Fue una fiesta porque realmente las cosas que puede llegar a decir Funes el Memorioso, con todo lo que guste, que Gustavo Campana es maravilloso en ese sentido, este, bueno, es una lección, es una lección de vida, de compromiso, de todo. Bueno, este, y finalmente el viernes fui a ver ¿Quién soy yo? Bueno, que es protagonizado por Fabián Bena en el Picadilly. ¿Qué es lo que trata? Es la historia de un profesor que fue expulsado de la universidad, un profesor de filosofía que se dedica a dictar seminarios en lugar en secreto. Porque está fantástico, Fabián. Es muy buen actor, a mí me encanta. Es un gran actor, un gran actor, está fantástico haciendo esto. Bueno, pero el plato fuerte de la semana lo pude pasar porque, este, gracias a Alejandra, que es una, es la manager de, tanto de Paulina Torres como de Ricardo, este, de Ricardo Taylor, este, que son dos artistas que uno hace una, una famosa, se canta en la Biblioteca Café cosas de Fran Sinatra como los dioses, y Paulina Torres hace un espectáculo los, los domingos, este, fantástico. Pero, ¿qué pasó con esto? Porque tuve la suerte de ir al homenaje sinfónico a Enyo Marricone. Ah, bueno. Este, bueno. Agua, Altálamo, Morricone. No, 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 bueno. Lo cierto es que, este, gracias a la Orquesta de Aeropuertos Argentina, este, y el, y un coro de, el coro rendezvous de, bajo la dirección de Constanza Fautario, bueno, fue una verdadera fiesta deslumbrante, deslumbrante. ¿Por qué? Porque cada vez que presentaban una, una, este, un texto, una, ponían imágenes de la película a la cual se refería el texto. Sí. Y fue fantástico, 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 fue lindísimo, 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 porque, y además, ¿con qué terminó? Que terminó con, este, con, las imágenes, perdón, que lo voy a leer, porque, las imágenes de, este, Cinema Paradiso. Nada más, si nada menos, ¿viste? Ah, qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Bueno, además, durante, y, y, por ejemplo, ustedes sabían que Niño Morricone había escrito, el mundo, para el mundial, el 78. Sí. Bueno, entonces, después hizo un balena, un puñado de dólares, la misión, y de cada una de estas cosas, el clan siciliano, era hace una vez en el oeste. Sí. No, hizo cosas fantásticas. Bueno, todo. Perdón, La Jaula de las Locas, ¿no, Nora? La Jaula de las Locas. No. La película de Duarte Molinaró. Qué lástima, porque para mí es una melodía fabulosa de Niño Morricone. Bueno, estaba Los Intocables, Sacco y Bancetti, era hace una vez en América, este, Los Ocho Malditos, Novecentos, que también era de él, El Vuelo, el Malo y el Feo, El Bueno, el Malo y el Feo. Que no era de él, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Y, además, bueno, el final con Chinema Paradiso, que fue alucinante, alucinante. No, y la música de Niño Morricone, el final del Bueno, el Malo y el Feo, cuando corren alrededor del cementerio. No, 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 no. Es una maravilla. Todo, todo, todo era maravilloso. Todo, Novecento, que cómo era la música de Novecento, ¿viste? Novecento impresionante, impresionante. No, es un artista maravilloso, que nos ha conmovido a todos, que nos ha amarechillado a todos. Además, un talento musical. Sí, porque... No, yo te preguntaba, Nora, Nora, te preguntaba por La Jaula de las Locas, por esa imagen tan genial de la segunda película de Molinaro, cuando Sasa Nápoli, Olven Mujó, y Renato Valdí, la pareja, se van encontrando después que ella fue secuestrada, y ahí ponen la banda de una extraña copia, una extraña pareja que es maravillosa. Esa imagen de los dos encontrándose con la música de Enio es impresionante. No, pero esa no estaba, justamente esa no estaba. Qué lástima, qué lástima. Pero la verdad es que fue tan emocionante todo, tan, tan emocionante, y después hicieron un final con Los Intocables. ¡Qué bárbaro! Pero fue, además, esa orquesta tan grande que sostiene... Es una sinfónica. Era un aeropuerto también. Sí. Impresionante. Es impresionante. Impresionante cómo sonaba y cómo sonaba el coro cuando tenía que participar. Las dos cosas eran maravillosas. Maravillosas, y la verdad que estoy tan feliz... ¿Quién era de la batuta? ¿Eh? ¿Quién era de la batuta? Maravillosas, que es Néstor Tedesco. Porque manejar esa orquesta no es fácil. No, 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 no era nada fácil, eran cientos de muchachos los que estaban ahí. No, no, además los temas a cuál más difícil. A cuál más difícil, por eso... Porque Morricone no escribía sencillo para nada. No, para nada. Pero vos sabés que fue tan emocionante, pero tan emocionante, y no, no, yo no podía creer que estaba ahí, que podía estar ahí. Y me sentí tan feliz, tan feliz, tan feliz de poder disfrutarlo. Bueno, claro, además de Néstor Morricone, contemporáneo de Nino Rota, de Francis Lee. No, no, no. Por favor. Eran, competían los dos, en qué cosa tan maravillosa uno u otro, ¿viste? Claro, y Francis Lee también, ¿no? Con los unos y los otros y tantas otras genialidades. Sí, pero la verdad que un genio, un genio Morricone total, total, total. Totalmente, totalmente. Un músico completo. Un músico, sí. Absolutamente. Fue, te juro que estoy tan orgullosa de haber estado ahí. Qué bueno. Porque el olor, me sentí, fue muy, muy feliz, muy feliz, y tanto se lo agradezco a mi amiga. Tanto se lo agradezco a mi amiga. ¿Qué? Está bueno estar orgullosa de la belleza, ¿no? De la belleza, ¿no? Sí, es estar orgullosa de la belleza, de haber podido estar presente cuando alguien, cuando se ejecutaba tanta buena música dedicada a nada más y nada menos que a Eño Morricone. Es que los tanos siempre hicimos buena música. Sí. ¿Vos, sotano? ¿De dónde, sotano, vos? Yo soy ciudadano italiano por parte de padre, de abuelo. Ah, mirá vos. ¿Qué? Mirá vos. Y soy sobrino, sobrino bisnieto de Enrico Caruso, que era primo de mi abuela materna. Ah, mirá vos. Nunca me lo contaste. Mirá vos. Y bueno, mi abuela paterna era Caruso, de apellido. Mirá vos. ¿No me lo contaste eso? No, no te lo conté nunca. Bueno, pero ahora lo estamos difundiendo, ahora todo el mundo se va a enterar. Ahora salió porque estamos hablando de los tanos. Lo único que falta es que cante como Caruso y estamos jodidos. No, no, no. Yo canto como el perro de la vecina. Bueno, la verdad es que fue una semana como para disfrutar, ¿eh? Que tuvo un final tan feliz. Felicitaciones. Qué suerte que tenés. Que tu trabajo sea tan... Oportuno para esas cosas del alma.